Solán, se ganó un partido que parecía complicado porque era un rival difícil el fomento. Sí, por suerte tuvimos la posibilidad y la suerte de ganar. Sí, el rival siempre nos generó una dificultad, la cancha, el clima, mucho calor, mucho sol, y bueno, se sintió todo, pero bueno, por suerte pudimos llevarnos unos tres puntitos y dos goles a casa. Estos cambios de clima complican a la hora de jugar, porque veníamos de varios días de frío y ahora de repente el calor que se siente mucho más se complica en la cancha. Sí, sí, la verdad que son variables que no podemos manejar, pero tenemos que estar preparadas para rendirlo mejor siempre, siempre al máximo. Nosotros estamos acostumbrados a entrenar tarde, noche, y bueno, la competencia sabemos que es en este horario y hay que jugar. Yo iba a truene, con pasto, sin pasto, se tiene que jugar igual. Bueno, hablábamos recién que el rival era difícil, que era complicado, y en el mejor momento apareció el gol de Sosa, que bueno, les dio la tranquilidad de poder jugar con alguna ventaja. Sí, sí, la verdad que no nos conformamos solamente con un a cero, el partido se tiene que jugar hasta el minuto cero, hasta que finalice, sí, si bien nos da la tranquilidad, también nos da fortaleza para seguir buscando el segundo e ir ampliando la diferencia. Y el segundo llegó de tus pies, no de tus manos. Así es. Contame. De mis pies, no, fue una jugada, Soto me peina la pelota y bueno, tengo la posibilidad de picar, y me quedo, y bueno, me definí bien. Hemos entrenado, se ha trabajado, hacer un gol parece fácil, pero a veces no es tan fácil. Y bueno, tuve la soledad de tener la claridad mental, la fortaleza física que me pudo sostener, porque ya era lo último del partido y estaba cansada, pero bueno, así todo pude hacer la diferencia física. Bueno, por último, ¿a quién dedicamos el triunfo y el gol? No, se la dedico a mis compañeras, sí, a la Cruz Brands, a las compañeras, al cuerpo técnico, y a mi familia que siempre me sigue desde el interior de Valdés, el 35 de mayo, y le mando un saludo a todos. Gracias, ¿eh? A vos.